Los fake news son algo de lo que se está hablando mucho actualmente, y es que a causa de la tardía actualización hay jugadores que se están empezando a desesperar y a dar el juego por muerto, mañana 30 de abril se cumple un mes sin actualización y sin alguna noticia, por tiktok y discord, han estado circulando estas imágenes de posibles dinosaurios que podrían ser añadidos al juego, pero la realidad es que hasta donde sabemos son falsos, son creaciones de algunos jugadores y las han publicado haciéndose un poco viral hasta tal punto de provocar el enojo de uno de los administradores del juego en el servidor de discord, ya que por lo que estuve leyendo, le enoja que publiquen información falsa del juego, les comparto las conversaciones que tuvieron. La nueva actualización posiblemente salga el 29, 30 de abril y 1 de mayo y si no sale al menos el día 29 recibiremos respuestas sobre la nueva actualización y de que se trata. ¿De donde sacaste esta información? Deja de mentir, nadie sabe cuando habrá una actualización y personas como tú difunden teorías tan estúpidas, después de lo cual te creen. Y cuando llega la fecha de renovación, todos están confundidos. ¿Por qué escribir información que no ha sido confirmada por nada ni nadie? Parece estúpido. ¿Cómo puedes creer que esta captura de pantalla de baja calidad podría ser una actualización? Incluso un tonto puede entender que esta es una foto falsa, ni siquiera tradujiste el título en la parte superior y ya corriste para correr la voz de que se trata de algún tipo de información filtrada sobre la actualización y lo más probable es que lo haga. Ser agregado. Los spoilers oficiales y las fechas de actualización los proporciona solo el desarrollador en el servidor oficial de discord y en el canal de telegram, no creas todas las tonterías que los jugadores escriben en el chat del servidor y en el juego, esto es una mentira estúpida. Bueno, pues el admin se andaba medio cabreado pero después dice que lo entendía y se relajó, aún así tiene razón, no hay que compartir información falsa porque hay jugadores que si se la creen y cuando sale la actualización quedan decepcionados, así que ya saben gente, toda la información oficial y verdadera solo la van a encontrar en el discord y telegram, en ningún lado más, por ahí también hubo un tiempo en el que se viralizó un canal de whatsapp donde difundían información del juego, pero es totalmente falso, también un tema importante es el tema del intercambio de cuentas o vender, cosa que es ilegal y si los descubren pueden banearlos, así que evitense la pena de que eliminen sus cuentas, sin más que decir, espero que esta larga espera valga realmente la pena y traigan una actualización grande, y no solo de moldels, porque si es ese caso este juego de verdad estará en decadencia. Mientras tanto, les dejo este video de otra migración de galimimus y nos fumamos a un rex. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.